Primero que nada quiero dar las gracias porque entraste a ver este video, gracias Segundo, quiero dar las gracias a los que siguen suscritos a mi canal y Les doy un perdón porque no subí ni un video por unos meses No es que ni estoy haciendo nada, así que perdón, ahí si les fallé, perdón En fin, quiero dar las gracias y si tú estás por primera vez en este canal Quiero pedir que te suscribas y este, bueno o no que no te suscribas Pero por lo menos que me des un like Créeme que en serio con eso me ayudas un buen, pues al menos sé que les gustan los videos Bueno, a continuación solo les diré que lo disfruten, adiós ¡Suscríbete al canal! Doble desastre Bueno, eso es todo por hoy, caballeros Recuerden que tengo una prueba muy importante ¿Qué? ¿Qué? ¡Vaya, viste! ¿Cómo así, güey? ¿Eso no te retrasa? No, 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 si en dos minutos hay que reunirse Ya, tú tranquilo que café es lo que sobra Tú estás bajo control Tú estás bajo control Y ya estamos tarde, así que ¡apaga! Mientras tanto en el túnel de viento ¡Suena la alarma! ¡La velocidad del viento va a hacer estallar el túnel! ¡La máquina de viento está sin control! ¡Auxilio! ¡Auntos avisen al tuerro! ¡Díganle lo que ha pasado! El hombre invencible está en la planta Él se cagará de eso Dudo que ni él puede enfrentarse a esta situación Más tarde, esto se convierte en el hombre invencible Quería que ocurrir hoy Bueno, aún faltan dos horas para la carrera Miren, ahí viene el hombre invencible ¿Qué podrá hacer? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Está grabando! ¡Me fue Johnny! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! No tiene sentido Están viendo cosas que yo no veo No hay viento, no hay viento ni nada No hay viento ni nada